Como olvidar a James Bond, el agente secreto más famoso del cine internacional, así como la icónica chica Bond, quien lo acompaña durante sus aventuras. James Bond surgió como un personaje ficticio del escritor Ian Flaming en el contexto de la Guerra Fría, aunque con el tiempo sus enemigos han sido de distintos tipos y con contextos diversos. Su código secreto es 007, mismo que da nombre a algunas sus películas. En ese universo ficticio, la primera chica Bond fue Linda Christian, originaria de Tampico. Linda Christian nació en la capital de Tamaulipas el 13 de noviembre de 1923. Su nombre real era Blanca Rosa, Henrietta Estella Welter, Boraweri fue hija del ingeniero neerlandés Gerardus Jacob Welter y Blanca Rosa. Lende inició su carrera como actriz durante un trabajo para el servicio británico. Su primera película fue junto a Harold Flynn. Posteriormente, debutó en la comedia musical En la Roca de Armas de 1944. Asimismo, grabó Tarzán y las sirenas en coprotagónico con Johnny Weissmuller. Pronto su popularidad creció debido a su belleza, llegando a ser conocida como bomba anatómica. Cuando se decidió grabar la primera versión del personaje James Bond, cuyo formato era de filme televisivo a blanco y negro, Linda Christian se convirtió en la primera chica Bond. Bajo el título Casino Royale, en 1954 la casa productora CBS Climax estrenó la primera adaptación gráfica de la novela de Fleming. Casino Royale contó con Barry Nelson como el primer James Bond, quien en aquella ocasión varió su nombre a Jimmy y su nacionalidad de inglés a estadounidense. En el protagónico estuvo Linda Christian, quien forjaría el arquetipo de la acompañante del agente secreto. La chica Bond es un tipo feme fatal y que puede fungir o no como aliada de James. En aquella ocasión Linda hizo el papel de Dallore Mathes, una dama sofisticada que es salvada por el agente 007.